Poqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y luego prendo la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrentate Provócame Y conquista mi amor Me escribes y no firmas jamás Llama si no quieres hablar En días, rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Ten valor, enfrentate Provócame Y conquista mi amor Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Provócame Ven, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, sin más, conquístame Provócame, al fin, enfrentate Provócame, mujer, excítame Provócame, con fe Incítame, incítame Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez Provócame, ten valor, enfrentate Provócame, a mí, acércate Provócame, adentro Provócame, adentro Tú, la misma, siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra, has sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada No sé por qué Amor de madrugada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada Me está provocando Quiero robarte un beso Y contarte mi amor Es tan corta la vida Y tan largo el dolor Que el deseo de tenerte Me está quemando Y es que estoy cien por ciento enamorado, esclavo de tu piel El roce de tus labios, que nunca me han besado Echale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera Echale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas Echale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera Echale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras No dejes que el temor haga blanco en tu piel Déjame regalarte un nuevo amanecer Y ven a ser el sol en cada latido Aférrate a mi pecho, abrázame con fuerza Siénteme despacio y ábreme la puerta Que una vez cerró tu corazón herido Porque voy a borrarte con mis manos el ayer Y amarte tanto y tanto, como jamás te amaron Echale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera Echale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas Echale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera Echale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras Yo quiero arder en la hoguera, de tus cabellos, candela Que se derraman sobre mi pecho, cual manantial de tu entrega Echale leña al fuego, candela, que quiero bailar contigo la noche entera Echale leña al fuego, candela, que amame con tu fuego, candela Echale leña al fuego, candela, yo quiero bailar contigo la noche entera Echale leña al fuego, candela Es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida, de dulces inquietudes, y amargos desencantos Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi alma, y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugada de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, de besarla a usted Su amor es como un grito, que llevo aquí en mi alma, y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, jugada de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, de besarla a usted 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 me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo, de besarla a usted Lunes y blanco, y miércoles verde Tus ojos me encuentran, tus ojos me pierden Te quiero y te olvido, te olvido y me muero, hay algo que no marcha bien Loco perdido, y mientras tú bailas, un beso batido Te ofrezas con nata, mi mente volada, que no piense en nada Hay algo que no marcha bien Loco Loco, con un corazón tan loco Poco a poco bailaras a mi lado Amor controlado, seremos dos locos de atar Y es que estoy loco Y es que estoy loco Y es que estoy loco, con razón me llaman loco Como un sueño y sin dejar de abrazarte Prepárate al viaje, seremos dos locos de atar No bailes tanto, que el baile te mata Que el aire te mata, que el aire te atonta Que el ritmo te atrapa Si yo no estoy loco, la noche tampoco Y hay algo que no marcha bien Loco, con un corazón tan loco Loco, con un corazón tan loco Poco a poco bailaras a mi lado Amor controlado, seremos dos locos de atar Y es que estoy loco, con razón me llaman loco Como un sueño y sin dejar de abrazarte Prepárate al viaje, seremos dos locos de atar Y es que estoy loco, con razón me llaman loco Como un sueño y sin dejar de abrazarte Prepárate al viaje, seremos dos locos de atar Loco 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 Gracias por ver el video. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Y si ya no estás. Hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Siempre fuiste la razón de mi existir. Ay, qué vida tan oscura. 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 Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Si hubieras respondido cuando te llamé. Si hubieras amado cuando te amé. Serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti. Teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver. Me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar. Aléjate de mí. No hay nada más que hablar. Contigo yo perdí. Ya tengo con quién ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di. Que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero pasado el tiempo yo también cambié. Si no supiste amar. Ahora te puedes marchar. Aléjate de mí. No hay nada más que hablar. Aléjate de mí. No hay nada más que hablar. No hay nada más que hablar. Y asegura que no siempre los걸es. No hay nada más que hablar. No hay nada más que te dudarán. Que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado un tiempo y yo también cambié Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar Si no supiste amar, ahora te puedes marchar No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo y en tu mente Y ya no estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor, atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Y someten mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los lápidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu mente Y en un agujero de tu corazón Entonces estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en tu agujero de tu corazón Y en tu agujero de tu corazón Y en tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y tú estás presente, la libertad te juro no He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejaría? ¿Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente? Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriendo, sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Dí que me... Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo surbo a surbo tu mirada angélica Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras, el deseo, cantan, vuelan, vienen, van Me muero por llevarte al rincón de mi guarido En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías en esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí que yo he abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Pero no hay momento que yo pueda estar sin ti Me absorbé sin ti Y despacio, 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 despacio me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Y es que no puedo estar sin ti Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano, olor a fresa Un amor natural y araba Por favor, señora, no se me ofenda No la puedo querer como a ella Una flora artificial, así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda No desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero qué pena No me gusta el visor No me gusta el visor No me gusta el visor Odio las perlas Una flor artificial Así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda Una flor artificial, así es usted Fiestas, restaurantes, un concierto a las diez Y al final de esta fusión ¿Quién sería yo? ¿Quién sería yo? Un joven y oscuro seductor Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, señora, no se me ofenda 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 Por favor, señora, no se me ofenda Por favor, sí. En el silencio, solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños donde siempre estás presente. Con solo tenerte aquí, decirte lo que yo siento. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás roca. Yo no quiero que sientas conmigo la calma y cuando llegue la noche, cuídate el alma. Como despertar en la distancia sin tu piel junto a la mía, amando tu fotografía. Podemos mandar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo, contar un día más. Con solo tenerte aquí, no sabes lo que le faltas. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás roca. Como quiero que sientas conmigo la calma y cuando llegue la noche, cuidarte el alma. Y a pesar de todo y sin darnos cuenta, estaré en tu puerta diciéndote otra vez. Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con tu voz cuando dices te quiero. Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el cielo. Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mí tú estás loca. Como quiero que sientas conmigo la calma y cuando llegue la noche, cuidarte el alma. Daría cualquier cosa para estar contigo. Daría cualquier cosa por volverte a ver, en ese apartamento hoy, donde no alumbra el sol caliente y sopla el viento. Daría cualquier cosa por volverte a ver. Daría cualquier cosa por sentir tu cuerpo, daría cualquier cosa por tenerte cerca otra vez. Y acariciar tu espalda, mientras te vas tendiendo suave, delicada. Enamorado del amor, no sé vivir sin ti, a solas con mi soledad. Te echo de menos de tardar, sintiéndote alojar por mí. Enamorado del amor, buscando tu calor, encuentro oscuridad. Y frío, daría cualquier cosa por estar contigo. Daría cualquier cosa por llamarte ahora, daría cualquier cosa por oír tu voz. Al otro lado del teléfono, para arreglar mi tonta vida, deprimida. Enamorado del amor, no sé vivir sin ti, a solas con mi soledad. Te echo de menos de tardar, sintiéndote alejar por mí. Enamorado del amor, buscando tu calor, encuentro oscuridad. Y frío, daría cualquier cosa por estar contigo. Y frío, daría cualquier cosa por estar contigo. Y frío, daría cualquier cosa por estar contigo. Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser, después de haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida. Y siempre podrás contar contigo. Y siempre podrás contar conmigo. No importa donde estés. Y siempre podrás contar conmigo. Al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y siempre podrás contar conmigo. Y en vez de despedirnos con reproches y con llantos. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. ¡Feliz! 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 Delerte del amor. Rainbow autismo, BRimento ¡Feliz! Rallo de luz, del nuevo día, no vengas ahora no. Faltan abrazos de alegría. No te asomes a mi balcón. Tengo deuda de besos con esta belleza Ven mañana, ven hacerme el favor Me sobran los besos Son los besos del arte de amarte Besos del arte de amarte Besos del arte del amor Y descienden los besos uno por uno Se perdieron toda pena y pudor Con la mano en el pecho te quiero, lo juro Sumergidos en un dame y te doy Bella es la luz de tu mirada Y dulces tu respirar Sabanas corren de aquí para allá Dando vueltas los besos se dan Me sobran los besos Son los besos del arte de amarte 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 ¡Suscríbete al canal! Se ve que no te voy, se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más Como algo que siempre ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor No por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos Mis ojos ya no ven nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor de tu piel Y el sabor fue tu piel Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Tengo todo excepto a ti Y seguir las huellas de tu dolor No por tu amor Tu amor ¡Puérdame! 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 Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar Que si no bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, fatal Venga conmigo, muere Eso Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Báilalo feliz y recuerda al bailar los sonreí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Atención Así, así, así Sigue, sigue, sigue Eso Venga conmigo Eso Así, 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 así me gusta a mí Eso Venga, a bailar Venga, conmigo Síguelo Fuerte Rosa Saboreá, ábrelo Come on, come on, come on, come on Eso Sigue, sigue, sigue Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, sí, venga, ah, ah, qué belleza Atención Prepararse para el 1, 2, 3 Conmigo Ahora Venga Todos Así Así, así Cuenta 1, 2, 3 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 Lo jura A gozar Que no hay mañana Así, así Cuenta 1, 2, 3 Venga, todos a bailar Atención Así, así Cuenta 1, 2, 3 Sigue, sigue, sigue Así, así Cuenta 1, 2, 3 Eso Así, así Cuenta 1, 2, 3 Eso Así, así Cuenta 1, 2, 3 Báilalo feliz Así, así Cuenta 1, 2, 3 Yo no puedo vivir Separado de ti Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Tu manera de hablar Como huella en el camino Como en el coral Me necesito Me necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Y como el mar a su sal Me necesito Todos van a ir pasajeros Si no estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir Pero yo no puedo vivir Separado de ti Eres tú la ideal Somos tal paraguas Yo te necesito Como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena llora Te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van a ir pasajeros Si no estás Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos De azucenas Ya ves Tan ilusionado Que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas Si me das tu corazón Yo te necesito Como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena llora Te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Como el mar a su sal Te necesito Todos van a ir pasajeros Si no estás conmigo Yo te necesito Yo te necesito Te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Como el cielo a las estrellas Y el invierno al frío Yo te necesito Como pétalo a su rosa Como besos a su boca Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Todos van a ir pasajeros Si no estás Conmigo Yo te necesito Yo te necesito Y el invierno al frío Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Corren más tiempos ya lo saben para mí La guerra y la mentira no parecen terminar Lo siento es que de pronto sin saber cómo ni cuándo Llorando las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Quizás será la fiebre que llevamos en la sangre Quizás será la forma que tenemos al sentir La música y el alma que le damos a la vida La fuerza y la ternura cuando suena una canción Haciendo diferentes en un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Ven a unidad, no dudes más amigo Ven a bailar, ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán, nos unirán nuestras palabras al cantar Hoy amigo, ven a bailar conmigo El destino nos abrirá camino florezo y el destino El destino no lo podemos evitar Fiesta en América 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 Juntos viviremos nuestra fiesta, nuestra unión Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta, fiesta, fiesta en América Fiesta, fiesta, fiesta en América 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 Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu suspirar Como ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo, de tu risa leve, es como un cantar Era ya quieta mi herida, todo, todo se olvida Y el día que me quieras, la rosa que enganada Se vestirá de fiesta, con su mejor color Y el viento en las campanas, dirán que ya eres mía Y locas las montanas, se contarán su amor La noche que me quieras, desde el azul del cielo Las estrellas celosas, nos mirarán pasar Y un rayo misterioso, no hará nido en tu pelo Lucía el traga curiosa, que verá Eres mí con su amor Y un rayo misterioso, no hará nido en tu pelo Lucía el traga curiosa, que verá Y tú, no hará Eres mí en mi, en mi, con su amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 oh Ah, oh, oh, oh Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 oh Ah, oh, oh Luna, que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, oh, ah Oh, 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 ah Así Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible Irreal, irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potrocido mar Te recuerdo así Jugando a enamorar Panidosa, caprichosa Y de amor Y de amor Te recuerdo así Amando sin amar Impasible, imposible Impasible, imposible De alcanzar De alcanzar De alcanzar Eres como un potro Te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro Sin domingo Sin domingo Eres como un potrocido mar Bría como un potro Bría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un potro Dulce como un potro No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar Y voy a rodar como lágrima entre la lluvista Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Voy a abordar tu sueño en la almohada Llegar Llegar poco a poco El silencio Con tu abecedario Pará cuando calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que te olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi grande error Hasta que te olvides Hasta que te olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que te olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Tú tienes el control de lo que pienso De lo que imagino Tienes todo lo que quiero Lo que necesito Tienes algo que me envuelve Y me hace cautivar Y me hace cautivo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Y es que todo lo que tengo Es tuyo y ya no es mío Tienes algo que me tienta Que me vuelve adicto A tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Indispensable como el agua eres tú Indispensable como el aire eres tú Indispensable como el aire eres tú Indispensable como el aire eres tú Tú, indispensable como el aire Tú, indispensable como el agua La suerte indispensable como el agua Indispensable como el aire Como el aire te siento Tú, indispensable Indispensable como el aire Como el agua eres Indispensable como el aire eres Cuando estoy contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío No hay cuanto te amo Si no es a tu lado Cuando pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Eres lo que yo más quiero Lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensarlo el tiempo Me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío No hay cuanto te amo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Si no estás conmigo Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Hay cuanto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir No hay nada que fingir Si no estás conmigo No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Apagué la luz Se encendió el amor Se encendió el amor Nos amamos sin más Lluvía Te pregunté Soy La primera vez Me dijiste Que no mentirás Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca Y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Te dejé inventar Te volví a amar Hasta que se asomó El día Y se encendió La luz Se apagó el amor Pero llevo tu amor A niña Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca Y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca Y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Junto a mí Hoy el aire huele a ti Hoy el aire huele a ti A complicidad A hierba fresca Y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para recordarlo Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracia Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes Y qué bien te sentirás Siempre que llueves Y siempre que llueves Campa son consejos de mamá Que con la bendición De tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor Que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor De mi madre tierra Tambor, tambor, tambor Que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor De mi madre tierra Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristales tú te cagó Perro que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, mira hacia arriba El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensara que fue todo un sueño después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Mujer Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar en paz de las olas, cuerpo a cuerpo, tú y yo Tenderme contigo en las sombras, hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lucrar Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Mujer 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 Bailando van las hojas secas Bailando van entre molinos El viento las arrastra y lleva ¿Cómo haces tú con mi cariño? Los niños juegan en la plaza Tratando de alcanzar palomas Así intento alcanzarte y pasas De viaje por mi corazón ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué? Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es inoposible olvidarte No sé por qué No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú ¿Tú dónde andarás ahora? ¿Tú dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada Sufriendo Sufriendo porque no te ama Desesperada como yo Por qué Porque se me ocurrió quererte Porque se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué Sillas vacías, vasos usados, cuentas vencidas, cuarto cerrado Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué No sé por qué se me ocurrió quererte Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es impurable, porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte, no sé por qué Porque, 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 no sé por qué Me he dado cuenta Que ha ido surgiendo poquito a poco Entre los dos, una corriente Que nos desborda y no contenemos Ni tú ni yo, ya todos notan Cuando nos vemos, que yo te presto más atención Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma, seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño No somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida, que te sigo Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas Que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al cabo, más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Es el momento, o fuera o dentro No hay otra forma, seguir o adiós Jamás pensamos que haríamos daño No somos libres, es un error Más quien le pone puertas al campo Y quien le dice que no al amor Si tú te atreves por mi vida, que te sigo Si tú me olvidas, te prometo que te olvido Después de todo, solo queda un sueño roto Y evitamos mil heridas Que jamás podrían cerrar Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes Que al fin y al fin y al cabo, más que a nadie los amamos Son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo Si tú te atreves Si tú te atreves Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas, nuestras almas Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida, tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos de más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida No soy nada, yo no tengo vanidad Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos de más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor Tuve que escalar todo el levado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Juana hasta tuve que mentir Pero no te niego Valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso en el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Con un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Eso es Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida Bendecida Tú controlas toda la movida Lo estaba maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega a la disco Beso más que brilla Yo sé que tú Eres así La máquina de mundo Lo supe cuando te vi Sí, sí, sí Ya lo entendí Bésame a mí No estoy aquí Tú quieres la luna Y yo la busco por ti Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los Andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer pidiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Hoy, que va directo a mi corazón Hoy, que va directo a mi corazón Yo, 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 que rico Energía de la buena Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no Miénteme con un beso que parezca de amor Miénteme con un beso que parezca de amor que parezca de amor, necesito quererte, cuéntame amor. ¡Suscríbete al canal! Tú quieres bailar conmigo, muévete suavecito, ay, muévete despacito. Yo quiero party, quiero pasarla moviendo la cintura, y nos saque tú y yo bajo la luna, la noche entera y hasta que salga el sol bailando. Donde solo estemos tú y yo, yo quiero party, quiero pasarla moviendo la cintura, y nos saque tú y yo bajo la luna, la noche entera y hasta que salga el sol bailando. Donde solo estemos tú y yo, yo quiero bailar contigo, tú quieres bailar conmigo, muévete suavecito, ay, muévete despacito. Sí, te tengo la noche entera aquí pensando en ti, si hay una forma de que te fijes en mí, vamos a lo oscuro a ver si allí te robo un beso, eso, y es el que te enamores de mí. Sí, te tengo la noche entera aquí pensando en ti, si hay una forma de que te fijes en mí, vamos a lo oscuro a ver si allí te robo un beso, eso, y es el que te enamores de mí. Mortal, ese movimiento criminal, ese movimiento tan sensual, ese movimiento que me pone, 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 pone mal. Y tu calor, enciende toda mi piel, tus curvas quiero ver, tu cuerpo quiero tener, yeah, yeah. Quiero bailar contigo, yeah, yeah, yeah. Tú quieres bailar conmigo, yeah, yeah, yeah. Muévete suavecito, yeah, yeah, yeah. Lo que quieras conmigo, yo lo quiero contigo, vení, vámonos. Mortal, ese movimiento criminal, ese movimiento tan sensual, ese movimiento que me pone, 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 pone mal, yeah, yeah. Yo quiero party, quiero pasarla moviendo la cintura, juntitos a que tú y yo bajo la luna, la noche entera y hasta que salga el sol bailando, donde solo estamos tú y yo. Yo quiero party, quiero pasarla moviendo la cintura, juntitos a que tú y yo bajo la luna, la noche entera y hasta que salga el sol bailando, donde solo estamos tú y yo. La temidez, era yo, Ese que te amó, cuando ni tú sabías la palabra. El más audaz que te besó, por primera vez, ese que estrenó tu cuerpo, fui yo. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada, tu propio amor, como si nada. Ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí, viviendo para ti. Ese galán, era yo, el que se marchó, cuando te dio en la piel la luz del día. El que voló junto a ti, por primera vez, cuando nadie nos veía, fui yo. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada. Tu propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí, amada. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada, tu propio amor, como si nada. Ese primer suspiro yo lo fui, por eso estoy aquí, viviendo para ti. ¡Suscríbete al canal! En palabras simples y comunes yo te extraño, en lenguaje terrenal mi vida eres tú. En total simplicidad sería yo te amo, y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien. El espacio donde mi alimento de tu piel, que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar, y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida. No tengas miedo, no tengas miedo ni dudas, que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. Para tu tranquilidad me tienes en tus manos, para mi debilidad, para mi debilidad la única eres tú. Al final tan solo sé que siempre te he esperado, y que llegas a mi vida y tú me das la luz. Que bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad. La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total, y tus ojos que son mi paz. Y si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti, para amar después de amarte vida. No tengas miedo ni dudas, que tú serás mi mujer. Yo te perdiera en un instante, que yo te perdiera en un instante, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedo ni dudas, que tú serás mi mujer. Yo te perdiera en un instante, que yo te perdiera en un instante, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedo ni dudas, que ese amor es demasiado bueno. No tengas miedo ni dudas, que yo te perdiera en un instante, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él. No tengas miedo ni dudas, que yo te perdiera en un instante, no te perdiera en un instante, que yo te perdiera en un instante, no te perdiera en un instante, que yo te perdiera en un instante, mira mi pecho, lo dejo abierto, para que vivas en él.